Hola amigos, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a un vídeo más en el canal y bienvenidos a un vídeo sobre mis perfumes más usados O sea, los perfumes que tan solo deberlos, tú te das cuenta que sí Los ha usado bastante porque les falta una buena cantidad Ahora, antes de comenzar y vean que los perfumes no están como que les quede un fondito y punto ni nada de eso Les digo, yo me encantan los perfumes, los amo, me fascinan Es una parte del día que yo espero con todas las ganas del mundo Bien, dicho esto, tengo muchos perfumes, no tengo la colección más grande del mundo de perfumes Pero tengo muchos perfumes y por eso ustedes quizás vean los perfumes ahora y digan Pero eso no está gastado, esto no le falta casi nada, te quedo un montón Yo sé que pueden decir eso, pero créanme que para mí esto, estos perfumes que están aquí Que yo los veo y los veo así, están gastados, usados mucho Porque realmente son perfumes que yo, para mí son fáciles de uso Porque la mayoría de mis perfumes son bombas atómicas Son sumamente fuertes, si han visto vídeos de perfumes en mi canal Saben que me gustan los perfumes súper, súper, súper fuertes Y con mucha presencia Entonces, por esa razón, los perfumes que están aquí son como que Yo los puedo utilizar casi como de diario, se pudiera decir En comparación con los demás que tengo Así que, vamos a comenzar porque les tengo hoy 7 perfumes Que la verdad me encantan, los amo, no me puede faltar en mi colección El último les va a interesar porque yo nunca lo he sacado en mi canal Pero me encanta, yo creo que nunca lo he sacado Porque es el perfume que yo no tengo aquí En mi, donde están mis perfumes Pero lo tengo siempre en mi habitación Porque es el que agarro cuando tengo que salir rápido Y no me da tiempo para venir aquí a elegir un perfume Yo agarro esto y me lo pongo y punto Así que, vamos a comenzar Bien, el primero, mis amores, el que no puede faltar Ustedes se lo estarán imaginando Es el Pink Sugar Vean cómo lo llevo Está por ahí Y me encanta De hecho tengo un repuesto Porque lo encontré a súper buen precio A mí me fascina Y a mí, por lo menos a mí Particularmente, me dura un montón Es un aroma dulce Como de azúcar quemada Como el godón dulce Que se está haciendo pero se está quemando A mí me encanta Aunque la gente diga Eso es como de niña Eso es como que ya lo he dicho mil veces Para mí A mí me encanta Me fascina Vamos a hablar ahora de uno Que yo no saco tanto en el canal Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y es este que vemos por aquí Y es el Flower Bomb Nectar De Victor Rolf Vean cómo lo llevo Si lo pongo así Se puede ver más Cómo es que lo llevo Que le falta Casi la mitad de la botella Pueden ver Lo he usado bastante Me encanta Yo me pongo perfumes Y me baño En ellos, la verdad Yo no soy de la gente Que se echa como que un poquitito Y se acabó Muy bonito Todo No Yo me echo un montón Así que esto a mí me fascina Es un aroma súper dulce Es floral Pero es tan dulce Que casi no huele floral Es sumamente dulce Tiene presencia Las primeras horas Tiene una presencia Que se siente Luego en mí Por lo menos en mí No me dura tanto Que se diga Tengo que reaplicármelo Por eso yo acabé comprando De este El Roller Ball Para cuando me pongo este Salir con ese Y reaplicármelo Pero a mí me fascina De verdad Sé que tengo amigas Miriam Y lo tiene Lo tiene también Vanessa me parece Y les encanta Porque es súper dulce Yo no siento que sea Como un dulce Que se haya hecho En todos lados Como que tú lo puedas encontrar En todos lados Para mí es un dulce Bastante diferente Y la verdad Me fascina Me fascina Tiene una nota de pólvora Este perfume No se la sienten Porque yo no sé Que huele la pólvora Pero Ahí está Vamos ahora a uno Que yo lo uso Lo uso mucho Pero me da miedo Usarlo Me daba miedo Usarlo Porque yo no encontraba Un repuesto Y esto ya no existe Casi en ningún lugar Pero ya encontré Un repuesto O sea como para llenar El frasco de nuevo Lo compré Y ahora sí Lo estoy utilizando más Y es de Mugler Es el Alien Essence Absolute Y la verdad Es una cosa Bellice Es una vainilla Es un jazmín Vean la botella Si la pongo así Se dan cuenta Les digo que Lo he usado mucho Pero lo uso poquito Yo siempre me baño Con los perfume Como les dije Yo me baño Me pongo mucho Pero con este Me pongo poquito Bueno me ponía poquito Porque No tenía más Era el único Que había conseguido Entonces Esto está descontinuado Lo pueden encontrar Todavía aquí y allí Pero está descontinuado Así que si lo encuentran Agárrenlo Es un jazmín Con una vainilla Con una vainilla Como un Yo diría Me huele como a vainilla Como bourbon Como un poquitico borracha Esto es delicioso Si te gusta el alien Y te gustan los perfumes dulces Esto te va a encantar Dura Un montón Es sumamente cálido Es un perfume 100% Que se presta Para otoño y invierno Pero como todos Mis perfumes Básicamente son Otoño y invierno Yo me los pongo Todo el año Yo tengo problema Con eso Como les dije Los que tengo aquí Son perfumes Que para mí Son como comodines Que me los puedo poner Cuando yo quiera Cualquier sesión del año Estoy feliz Como que son fáciles Para mí de llevar Así que esto es Una de mis joyitas Si quieren un video De mis perfumes Que tengo Que están descontinuados Que son joyas Literalmente Tengo uno Que es del 2005 2004 me parece Que es una joya La estoy mirando Y yo sé que es una joya Porque yo creo que En todos los videos De YouTube La mencionan Que ya es imposible Conseguirlo Así que si quieren Un video de fragancia Que tengo descontinuadas Que son como Joyitas de la perfumería Se puede decir Me dejan saber Y se los hago Vamos a hablar de uno Que yo sé que se esperan Y es esta belleza Que está por aquí Que es de réplica Es By The Fireplace De réplica Y ustedes dirán Ay pero casi no lo usas A ver si lo pongo así Si lo he usado bastante Pueden fijarse Pero es que estos perfumes Son grandes O sea los perfumes de réplica Todos son así grandes O el perfume del Travel Size De viaje Y yo quería el grande Porque me encanta Esto es literalmente Si has olido la vez La Marshmallow Fire Size De Bath & Body Works Es esto Versión Vela O sea Esto es la Vela Versión perfume Literalmente Es como un Marshmallow Que tú tienes En un palito de madera Que estás quemando En una fogata Y tú hueles la madera Como quemándose Y también el Marshmallow Como que te emociona Tú lo dejaste Que se quemara un poco Entonces huele Marshmallow Que huele dulce Pero se está quemando También un poco Pero entonces huele también La madera que se está quemando Sumamente ahumado Súper rico Súper como Cálido Como que te abraza Y eso me encanta De verdad Lo utilizo todo el año Mi mamá dice Que huele a quemar Como cigarrillos Pero bueno A mí me encanta Vamos a hablar ahora De uno que me fascina Es de mis favoritos De la marca Y de mis favoritos De mi colección completa Aunque no es nicho Ni nada por el estilo Y estamos hablando De esta belleza De Dolce & Gabbana Que es The Only One Vean como lo llevo Vean todo lo que he usado De él Me encanta Yo con esto me baño Este fue otro De que yo compré Mi Travel Size Porque me fascina Me fascina Me fascina Y a ver No madura tanto Como yo quisiera Pero me gusta tanto Yo lo escribo siempre Como un Como un cappuccino De dulce de leche Que te lo pusieron aquí Como en la mesa Te lo sirvieron Muy bonito Bien cremoso Con dulce de leche Con el café Y también como que En la mesa Hay como un arreglo de flores Junto con ese café Y tú hueles como esa mezcla Eso es lo que huele a esto Es una cosa exquisita Es como bien cálida Para mí Para mí por lo menos Como bien sexy Como seductora Como romántica Ay me encanta Así que yo de verdad Les recomiendo a todo el mundo A todo el mundo Es como bien dulcecita Pero no empalada No es como una cosa Tan dulce como esto Es como un dulce más Adulto Se pudiera decir Y me fascina Vamos a hablar ahora De uno Que a mí me encanta Me fascina Lamentablemente No me dura No me dura como me gustaría Que me durara Porque la verdad Es que no me dura Casi nada Por eso Yo tengo que echarme 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 Y llevarme un tramo size Porque no me dura Casi nada Pero me encanta Y es mi lavanda favorita Tengo que decirlo Y la tenemos por aquí Es Mon Guerlain De Guerlain Me encanta Vean todo lo que he utilizado De ella Me fascina El empaque Número uno Me encanta Es una Lavanda con vainilla Es una cosa preciosa Sutil Es una Es una fragancia Que yo diría Que es sumamente femenina Que yo la ve Yo Creo que si se lo vuelvo A una novia El día de su boda Perfectamente lo entendería Porque es como femenina Y romántica Si es como Así como bien sutil Como que si Estás cerca de mí Me puedes oler No es escandalosa Esto es bellísimo De verdad Que es como Que te abraza Es como un abrazo Cuales Es como una persona A la que tú le tienes confianza Es esto La verdad Me encanta Lo malo es que Como les dije No dura tanto Como me gustaría Pero es excelente El aroma Y ahora vamos con el último Que cuando yo estaba Sacando los perfumes De este video Me di cuenta Que es el único perfume Que yo No no es el único Pero Como lo uso tanto Me sorprendió Que nunca se los he enseñado Y Es O sea Yo la verdad Yo ni siquiera sé Como yo no se los he enseñado Pero es Esta belleza Es O duele De Deep Tic Y es El agua de tocador Lo del toalete Ustedes lo verán así Y dirán Pero no está gastado Ok Sí Está gastado Me duele verlo así Porque sé que voy a tener Que comprar otro Pero ya cuando me compro otro Me compro grande Este es el pequeño Así que cuando me compro otro Me compro grande Porque este es como Mi comodín Yo lo uso Casi diario De verdad Cuando tengo Esto es una fragancia Dios mío me encanta Cuando yo tengo Como alergias revolteadas Que para quienes no lo sepan Yo sufro alergias Y cuando tengo Alergias revolteadas Es el único perfume Que yo me pongo Que sé que huele rico Que huele sutil Suave Pero que huele Como medio dulcecito Pero que no me causa Como estornudar Ni nada Porque no es una bomba Porque es bien sutil Bien suave Número uno Tiene hambre gris Me encanta O sea me encanta Tiene que gustar Porque hambre gris Es de mis notas favoritas Tiene vainilla También tiene azafrán O sea por favor Tiene resina Tiene notas verdes Tiene o sea Almizcle Es una mezcla Muy interesante Es dulzona Con la vainilla Tiene el tema De la azafrán De la amigris Me encanta Me fascina Me encanta De verdad Bueno pueden ver Como la llevo Es como que tiene Tiene muchas notas Que a mi me vuelven loca Como la azafrán La vainilla El amigris Como tiene las resinas También se le notan Se le sienten Es una cosa preciosa Así que si no lo han probado Te recomiendo que Pruebes O duele De Dictique No se ha enfocado Esta O duele Dictique Para que veas Que belleza Que maravilla De perfume Es este Me encanta Definitivamente Voy a comprar el grande Porque Me vean como lo llevo Ya Ya está Y yo lo acabo Eso Además de que tiene El atomizador Más bello del mundo Les voy a enseñar A ver si lo pueden ver ahí O sea es una cosa Como que abre De lleno Es como No es como que un poquito Ni como Cerradito Es como que abre Totalmente Y te llena Y es una cosa bellísima Es como que yo no puedo dejar de echar Es una obsesión No sé No sé Pero me tiene loca Así que mis amores Eso es todo por el videito de hoy Déjame saber cuál es Ese perfume que tú tienes gastado Que lo tienes por mitad Que le queda un fondito Déjame saber todo eso Que me interesa bastante También les invito a seguirme por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que veas todo lo que por aquí Yo no publico Y también déjame saber Qué otros videos de perfumes Te interesaría ver en mi canal Así que yo los quiero un montón Y nos vemos en un próximo videito Chao